Bueno, sí es verdad que han pasado tiempo y el equipo no es exactamente el mismo, el equipo también ha tenido una evolución y es verdad que estamos contentos por esa evolución y porque ya era la última prueba de cara a la clasificación de Italia que va a ser durísima y contentos por el rendimiento, por las sensaciones, por la intensidad, por la actitud de los chicos, la verdad que sí. Sí, queríamos tener dificultades en los rivales, en jugar fuera de casa, en jugar ante rivales más fuertes, el Rayo B es un equipo que está haciendo una campaña magnífica en su grupo, está cerca de los play-offs, una piedra dura, una piedra de toque dura y la verdad que el equipo ha respondido bien, ha estado, insisto, sobre todo en el aspecto de intensidad, de orden, de querer ser un equipo, de actitud colectiva ha estado realmente bien y estamos muy satisfechos con eso. Bueno, sabemos lo que no vamos a encontrar en Italia y perfilando un poco ese grupo de 18 de cara a esa fase de clasificación. Bueno, es verdad que queríamos ver cosas, hemos querido también ver con el inicio una serie de combinaciones con chavales también un poco más jóvenes, porque hay jugadores del 94, incluso del 95 que vienen apretando y vamos a tratar de elegir a los que entendemos que más nos pueden ayudar a esa clasificación, no va a ser fácil, hay una buena posibilidad en la elección. Eso siempre es importante y trataremos de equivocarnos lo menos posible y acertar en esos 18 y ser capaces de hacer una buena clasificación, porque insisto, va a ser muy dura. Y insisto otra vez, hoy estoy satisfecho sobre todo con la actitud del equipo. La actitud hoy ha querido ser un equipo en todos los sentidos y ese es el camino, intentar ser un equipo en tres partidos que van a ser muy duros. Bueno, evidentemente gran parte de esos 18 van a salir de aquí, seguramente hay algún jugador también que se pueda venir, que no ha venido por diversas circunstancias. Vamos a ver, todavía queda un mes y vamos a perfilar esos 18, insisto, gran matices, circunstancias y trataremos de ser lo más justos posibles y lo más acertados posibles de cara a esa elección. Gracias. 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 Gracias.